Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Con nosotros Julio Borges, Coordinador Nacional de Primera Justicia, gracias como siempre por la visita. Gracias Eduardo, gracias por la invitación. Bueno, todavía está en el calor de las interpretaciones del interés del país, además por lo poco que falta para el 7 de octubre lo que pasó el 12 de febrero con las primarias. Al sol de hoy, cuando está caliente incluso la ratificación de distintas candidaturas, una vez que se hizo revisiones, ¿cuál es la conclusión, el balance? Oye, muy positivo Eduardo, yo creo que a todos nos agarró fuera de expectativas lo que se dio el domingo 12 de febrero. Primero por la cantidad de gente que participó, yo recorrí el país varias veces y mucha gente me decía que iba a participar, pero otros me decían, algunos que tenían temor que participaban seguro el 7 de octubre, pero el hecho que hayan salido más de 3 millones de personas a votar, para mí es una demostración contundente de un país que ya tomó una decisión de cambio y que quiere cambiar y que quiere lograr abrir como una puerta hacia el futuro y hacerlo democráticamente y además hacerlo en el contexto de unas primarias, que yo creo que más que elegir un candidato, en este caso con mucha alegría y orgullo es el caso de Enrique Capriles que viene de nuestro movimiento, también se trata yo creo de algo muy importante que Venezuela tenía esperando hace mucho tiempo, que es el tema de la renovación del liderazgo político. Nosotros tenemos años luchando desde Primero Justicia y otros movimientos también por lograr poderle mostrar al país la oportunidad de una renovación del liderazgo político. La candidatura de Enrique encarna esa renovación del liderazgo político y que tú lo hagas también en casos como el de Carlos Ocariz, el de Richard Mardo, el de Carlos García Mérida, el de Wilson Castro, en el caso del Estado Bolívar, y yo me siento muy orgulloso desde Primero Justicia que hayamos abierto y ofrecido a Venezuela todos esos nuevos liderazgos para un nuevo país. Citas Primero Justicia, la organización que integra como coordinador nacional. Electoralmente se habló del trabuco y hubo unos resultados importantes en ese sentido. ¿Qué significa esto ante el país que según tú analizas está exigiendo una renovación del liderazgo? ¿Es más allá del resultado electoral? Bueno, yo creo que más allá del resultado electoral el país dio como una señal muy clara. Queremos una nueva generación con nuevas ideas, que trabaje en equipo, que represente un salto hacia el futuro, que no signifique volver atrás, que tenga un mensaje como ha sido el mensaje nuestro de propuestas, de ideas, de soluciones, de reconciliación. Y nosotros siempre nos hemos mantenido con esa visión en la calle del medio, digamos, de poder decirle al país hay que unir a Venezuela, hay que trabajar juntos, hay que trabajar juntos el sector privado y el gobierno, hay que trabajar juntos las comunidades con las alcaldías. Es decir, ese hacer equipo yo creo que es una de las grandes virtudes que tenemos nosotros. Y el gobierno de Enrique Miranda lo ha demostrado, el gobierno de Carlos Ocariz lo ha demostrado en el caso de Sucre y donde hemos tenido la oportunidad de gobernar lo hemos hecho bien y lo hemos hecho sin colores políticos, gobernando para la gente, para todos por igual. Y yo creo que la gente está premiando esa constancia nuestra y de todo lo que significa la unidad. ¿Qué viene ahora en este corto camino al 7 de octubre cuando hablas de equipo y la gente quiere dentro del debate un aspecto racional que tiene que ver con un programa de gobierno, con una discusión? Ya se ha mostrado un lineamiento, incluso presentado por técnicos profesionales y especialistas, más de 400. No, es una gran pregunta Eduardo, porque nosotros tenemos que gastar toda la saliva que tenemos en transmitirle a todo el país algo muy concreto. Primero, que nosotros queremos gobernar para mantener lo que es bueno ahora y mejorarlo. Por ejemplo, el tema de las misiones. Ha habido mucha polémica diciendo que si las misiones van a desaparecer si llegamos a gobierno. Todo lo contrario. Nosotros estamos convencidos que las misiones tienen que quedarse, tienen que mejorarse y tienen que despartidizarse. Que las misiones sean un derecho igual para todos los venezolanos que lo necesiten. Eso para nosotros es una tarea fundamental. El otro punto que yo quisiera hacer mucho énfasis es que nosotros pensamos que Venezuela ahorita vive mucha inestabilidad, mucha incertidumbre. Y convencer al país que de esta incertidumbre y de este desequilibrio y de esta inseguridad que vive el país, nosotros más bien podemos pasar a una seguridad, a una confianza, a una tranquilidad, a un respeto por las reglas de juego para que el país pueda generar entonces el progreso, las oportunidades, la justicia que está esperando. Eso a mí me parece que es muy importante que nosotros podamos decírselo a los venezolanos y que después, en tercer lugar, nosotros estamos convencidos que para poder superar todos los problemas que tenemos, nuestro reto es trabajar juntos, convocar a la gente que está en el oficialismo, venir a trabajar juntos para poder tener buenas ideas, convocar a la gente que está en el sector privado, en las empresas y trabajar junto con el gobierno, a las comunidades de base, a los sindicatos, es decir, convocar al país para que sea una gran orquesta donde cada quien haga lo mejor que sabe hacer y simplemente el gobierno es un gran director de orquesta que lo que hace es que todo el mundo trabaje armónicamente, que todo el mundo trabaje juntos, distinto a lo que pasa ahora, que vemos peleas, confrontaciones, diferencias, eso tiene que desaparecer para que nosotros podamos avanzar y mis hijos, tus hijos, los hijos de todas las personas que nos están escuchando puedan tener un futuro mejor del que hemos tenido nosotros, eso sin duda alguna es nuestro compromiso. ¿Un ejemplo concreto sobre esa convocatoria hipotética de gente del sector del oficialismo para trabajar con un gobierno de la unidad? ¿Cuál sería, por ejemplo? Muy simple, el propio Enrique lo ha dicho y yo concuerdo, Enrique dijo, si yo gano las elecciones, mi primera medida va a ser llamar a todos los alcaldes y a todos los gobernadores, no importa el color político a que podamos presentar planes de trabajo para combatir la inseguridad, para combatir temas relacionados con la construcción de vivienda, si tú en cambio dices, yo a este no lo invito porque no es de mi color político, este es mi rival, este no puedo trabajar con él, ahí sí se pone la torta y quien paga los platos rotos es nuestro pueblo. Pero si tú tienes la amplitud de trabajar con todos, alcaldes, gobernadores, por poner un ejemplo, inmediatamente quien se beneficia es el pueblo porque obligas a que las cosas se hagan, a que las cosas se inviertan donde se tiene que invertir, a que el dinero del petróleo vaya donde tiene que venir y que la gente pueda beneficiarse de todas esas oportunidades. Al regreso de la pausa vamos a tocar el tema de la salud del presidente de la República. Seguro. Ayer se vio a conocer un comunicado por parte de la mesa de la Unidad Democrática, se habla de secretismo, de la necesidad de hablarle con la verdad al país, pero bueno, de cuál verdad, qué es lo que se objeta, qué debe ocurrir, sobre todo porque estamos hablando no solamente del presidente de la República, sino también de un candidato para el 7 de octubre. Al regreso, amigos, con el coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges. ¡Gracias!